¿Qué tal? Pues estamos en el Departamento de Informática del Hospital La Fe de Valencia y estamos en el auténtico punto clave entre corazón y cerebro a nivel informático del hospital. Estamos con Maite en Pérez, técnico de comunicaciones. Maite, muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos por qué. El ruido de estudio de fondo es que estamos en el CPD, el Centro de Producción de Datos, quizá podemos llamarlo el corazón y cerebro del hospital. Exactamente. Esto podemos decir que es el cerebro del hospital, porque todos los sistemas de información están almacenados en el Centro Proceso de Datos, que es donde se gestiona y se custodia toda la información que luego los médicos, facultativos, personal de enfermería puede consultar en sus equipos informáticos en el resto del hospital. Y luego tenemos la parte de comunicaciones, que diríamos es el corazón del hospital, porque toda la información, toda la red del hospital confluye en estos racks de aquí y es como las arterias del hospital, diríamos, salen desde aquí hasta el resto del hospital. Imagino que esto es un paciente y hay que cuidarlo a diario con mucho mimo, porque cualquier problema, cualquier avería, todo el hospital está informatizado y si hay alguna pequeña avería o alguna pequeña enfermedad en este corazón y cerebro del hospital, se pasa un mal día, ¿no? Efectivamente. Tenemos un centro de atención al usuario informática que recibe al año unas 60.000 llamadas de todos los puestos informáticos del hospital, que atendemos para cualquier avería, cualquier reparación, cualquier urgencia. Estamos las 24 horas del día. Cualquier analítica de sangre, cualquier analítica que solicite un médico de manera urgente, está todo informatizado y tiene que estar prácticamente en poco tiempo en su despacho. Exacto. Toda esa información está custodiada, como decimos, en los servidores que hay aquí detrás. Tenemos más de 250 servidores. Tenemos canalizado el hospital. La red tiene más de 15.000 puntos de red donde se conectan los equipos informáticos. Al día podemos mandar alrededor de 5.000 mensajes a los pacientes recordándoles la cita que tienen dentro de 48 horas. ¿Cuánta gente trabaja o vela por la seguridad informática del hospital? Pues actualmente somos más de 30 personas las que estamos en el servicio del departamento de informática, atendiendo todas estas necesidades, pues eso, las 24 horas del día. Muchas gracias. De nada. Ya hemos conocido el corazón y el cerebro del hospital, ahora seguida conoceremos otro departamento más de este hospital, La Fe.